Nuestra etapa de hoy a través de la provincia de Pamplona nos trasladará hasta la tierra los duraznos y la papa, al santuario de la laguna encantada, la de las tortas, a la cuna del hombre que creó al norte de Santander, a la de un museo arqueológico muy original, al pueblo que Bolívar trazó calles, al del Puente Real y al de gente muy original y creativa. Bienvenidos al pueblito más al sur del norte de Santander, bienvenidos al Valle de la Rayanal. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Esta es mi tierra, tierra que me vio crecer, tierra bonita, mi norte de Santander. Recorrido por la historia, la belleza natural, las costumbres de nuestra gente, marcan nuestra identidad. Historia, geografía, economía, con Martín Martínez en el norte que somos. Una nueva forma de ver nuestro departamento. Desde esta esquina, sede de la Secretaría de Hacienda Departamental, donde en 1813 fue gollada la heroína Mercedes Ábrego, partimos para Chitagá, inicialmente conocida como el Valle de la Rayanal. Está a 126 kilómetros de Cúcuta, tiene una población de 9.615 habitantes y una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Anímese, vamos a conocer la famosa tierra de las tortas y los quesos. Por el norte que somos. De nuevo la carretera Panamericana Cúcuta-Pamplona nos marca el primer tramo para llegar a nuestro destino final. Recorremos rapidito los 72 kilómetros hasta Pamplona. Luego tomamos la vieja carretera central del norte. Los bellísimos paisajes con sus vaquitas pastando vuelven a embelezarnos y tendremos 32 kilómetros hasta Chitagá para disfrutarlos. El camino se fue oscureciendo a medida que nos internábamos en los linderos del páramo de almorzadero. La densa neblina nos tapó toda la visibilidad. Al acercarnos a Chitagá la neblina se disipó de una y nos permitió llegar a un sitio histórico, Puente López. Estamos en Puente López, que marca el límite con el municipio de Cácuta y nos indica que ya estamos en territorio chitaguense. Esta vía es conocida como la carretera central del norte, nos comunica con Duitama, Tunja y Bogotá. Ya casi llegamos a la tierra natal del general Ramón González Valencia, quien siendo presidente de Colombia creó el departamento norte de Santander. A un pasito de Puente López el colorido costumbrista de Chitagá aparece en escena. Este es el pueblito más al sur de nuestro departamento, el que marca el límite con Boyacá y Santander. Avanzamos por la arteria vial de Chitagá y de a poco sus campesinos de Ruana emergen y así, paso a paso, su parroquia y parque principal se reúnen para saludarnos. De estas tierras agrestes y fértiles procede una raza de hombres bravíos cuyo carácter se forjó en la grande jornada de la historia nacional. Fiel ejemplo de esa estirpe es este personaje, el general Ramón González Valencia. Pero Chitagá es mucho más, acompáñenos a conocerlo. Por el norte que somos. Este es el típico pueblito norte santandereano encrustado a los pies de los páramos, abrigados por el frío, sus tradiciones ancestrales y la generosidad campesina. Este es el pueblito bañado por los ríos Chitagá y Cáraba, un pueblito desconocido, pero que hoy empezaremos a descubrir sus secretos y maravillas. Nuestro municipio cuenta con diversidad paisajística y sitios turísticos e históricos, los cuales son un atractivo para propios y visitantes. A mediados del siglo XVI, por la época que Hortún Velasco fundó el vecino municipio de Cácota, Chitagá era una aldeita con no más de dos hechosas de paja, diseminadas en unos 400 metros cuadrados. Por el año de 1555 se hacen los primeros repartos de tierra de este municipio, que entre otras cosas eran unas 10 o 12 fincas de terratenientes. Comenzando el siglo XIX, Chitagá toma la decisión de pensar en grande y conformar una área urbana con casitas más pegadas. El 12 de diciembre de 1804, el mayor terrateniente del Valle de la Rayanal, don Carlos Vera, regala parte de sus lotes y funda Chitagá. Por el año 1804, en la aldea no vivían más de 50 personas. El dueño del predio, don Carlos de Vera y don Antonio Jaimes, habían hecho la escritura pública por el año de 1804, el 12 de diciembre, que fue cuando se protocolizó ese documento público. En 1820, el libertador pasó por Chitagá y se quedó a dormir en esta casa, la del sacerdote Juan José Nieto. Desde allí emitió un decreto que favorecía el desarrollo del pueblo, decreto que reposa en el Archivo Nacional en Bogotá. Al otro día, Bolívar hizo en Chitagá lo que prometió en el decreto, madrugó, se vistió de ingeniero y ordenó que a la calle Real le aplicaran los mejores materiales. Bolívar, en su estancia en el municipio, coordinó el trazo de las carreras y las calles para que se organizara ya como perímetro urbano. Y luego el cuartel general, que estaba en la parte sur del municipio, en un sitio de Villanueva, de donde Bolívar, él coordinaba sus visitas y hacía sus tertulias o reuniones con personajes muy importantes del municipio. Chitagá siempre fue desde su nacimiento un sitio estratégico para el paso de caravanas y tropas militares. El camino real la atravesó, favoreciendo su florecimiento comercial, y esa fue la ruta por donde se trazó dos siglos después la carretera central del norte, a comienzos del siglo XX. Además es un pueblo que por estar ubicado en la carretera troncal del norte, que de Santa Fe conduce a Cúcuta, pues se nos facilita a nosotros tener facilidad de comunicación con los pueblos y vecindades vecinas, por decir, Bucaramanga, Cúcuta. Chitagá es un pueblito a la antigua, pero se nota que el estar sobre la carretera central del norte tantos años, impulsó su progreso. Ese progreso que su gente no ha permitido que muera, a pesar que esta vía fue reemplazada por la Panamericana desde hace más de 50 años, acelerando la conexión con el interior del país. Las personas naceas en Chitagá reciben el gentilicio de chitaguenses según el diccionario de los colombianismos. Ellos se sienten orgullosos de muchas cosas de su tierra natal. Una de ellas son estas tortas o ponqués como comúnmente se le domina y que han alcanzado el prestigio nacional. Y del pasado de Chitagá a su delicioso presente, a Martín le hablaron de las famosísimas tortas que las matronas chitaguenses hacen y le cayó a la casa de Doña Luz Marina. Ella hace 23 años fabrica estos exquisitos manjares. Hoy ya tiene una famiempresa con marca registrada y con un nombre con mucho sentido de pertenencia. Se llama Tortas Chitagá. A ver, una cuñada de mi esposo, Doña Ana Julia González de Villa Misal, ella me enseñó. Y también una tía que era una abuelita que fabricaba mantecaditas. Entonces ella pues también tenía mucha fama con sus mantecadas y por lo tanto nosotros también decidimos dedicarnos. En muchas partes del departamento y el país hay manos expertas en la elaboración de tortas. Pero las de Chitagá, dice la gente, son las más famosas, claro, las más ricas. Porque son fabricaditas con, en primer lugar con mucho cariño, con mucho amor. Y con mantequilla de vaca, con huevitos criollos, bueno, con todas estas cositas, ingredientes de óptima calidad. La empresa de Doña Luz Marina ha crecido. Sus ricuras llegan hasta Bucaramanga y todo el nororiente colombiano. Su familia también ha crecido. A punta de tortas, esta ama de casa sacó adelante a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pues, para poder mejorar y salir adelante, pues, para dar a nuestros hijos la educación necesaria. Así funciona parte de la economía familiar en el casco urbano de Chitagá. ¿Por qué en el campo? El arte de cultivar la tierra es la que dinamiza la economía chitaguense y la que genera más fuentes de empleo. La ganadería de leche y carne es el segundo renglón productivo en Chitagá. Los quesos chitaguenses son muy populares en el nororiente colombiano. Sin embargo, por donde se mire, abundan granjas campesinas dedicadas a la siembra de frutas, hortalizas y papa. El producto que más prestigio le dio a esta población. A tal punto de ubicarlo como uno de los tres más grandes productores históricos del tubérculo en el departamento. De la economía de Chitagá es la agricultura, especialmente la papa. Se dice que es uno de los municipios más paperos del norte de Santander. En segundo renglón está la ganadería y ahora los frutales. Martín y Susana cayeron en la tentación de probar la fruta más famosa de Chitagá. A principios de los noventas se inició el cultivo del durazno variedad jarillo. El durazno transformó la vida de muchos campesinos que cambiaron sus cultivos de papa por el de esta fruta. Somos dueños de una tierra hermosa, segundo una tierra fértil y con gente como ustedes, con ganas de salir adelante a través del trabajo. La expansión de los sembradíos de durazno en Chitagá y otros municipios del sur de nuestro departamento, convirtió a Norte de Santander en uno de los mayores productores del país. Chitagá limita por el norte con los municipios de La Bateca y Cájota, por el oriente con Toledo, por el occidente con Silos y el departamento de Santander, y por el sur también con Santander y el departamento de Boyacá. Uno de los lugares más hermosos del norte de Santander es la Laguna del Salado, un maravilloso sitio turístico aclarado reserva forestal que encontramos acá en Chitagá y con una leyenda muy particular. Ahí sí, como dicen, nos quedamos sin palabras. Este es el reino maravilloso de la Laguna del Salado. Martín y Susana pensaban que estaban soñando y que habían viajado a las tierras altas de Escocia, pero no, estaban en las tierras altas del norte de Santander, en la vereda Presidente, donde fue puesto por los dioses el reino maravilloso de la Laguna del Salado. Yo quiero decirles también a mis queridos paisanos chitaguenses que aprendamos a tener sentido de pertenencia por ese pueblo tan lindo, porque es que, mire, me acaba de decir el señor director del programa, y aquí la doctora Susana, que se vinieron supremamente maravillados de lo hermoso que es el Santuario de las Lagunas. Ese paisaje que tenemos nosotros partiendo de Presidente hasta terminar a Cantapurcuá es primoroso. Bien dicho, el Santuario de la Laguna del Salado. ¿Recuerdan a la Laguna de Cacota? Pues cuentan que este embalse natural también está encantado. Testigos presenciales aseguran que todos los Jueves Santos suceden aquí eventos sobrenaturales. Vemos cosas bellísimas, se aparece un copón, se dice que fue botado por un sacerdote, porque en otros tiempos ocurrían atracos, entonces él no quiso perder su gran joya, la botó a la Laguna, se ve ahí el Jueves Santo. Una de las apariciones más deslumbrantes es la de un animal con sus crías, que emergen de lo profundo de la laguna. Una gallina con pollos, todo esto en oro, son maravillas que tiene esta laguna, y gracias a Dios estar en mi municipio, Chitagá. Pero la Laguna del Salado no es la única que creó la naturaleza en este inhóspito y mágico rincón del norte de Santander, extraído como de un cuento de hadas. En Chitagá, existen otras lagunas igual de espectaculares y con el mismo descrestante paisaje andino, que arrullan estas paradisíacas cumbres del páramo de Almorzadero. Gracias por ver el video.